Ok. Jaime, Ramiro, besitos, no los vi la otra noche, pero miren, ahora yo los veo a ustedes y los beso y los adoro. Conocimos a tu mamá, a tu hermana, a tu cuñada, a toda la familia y ahora estamos acá en la tiendita que está preciosa con Lisa y con Edith. Sigan por favor, adelante, gracias. Eso que dijo ella, las quiero dar. Son unos angelitos en mi vida y ojalá que los pudiera ver más menudo que, si puedo, o sea, do it.